Bomberos de Cajeme advierte sobre el uso de anafres en el interior de los hogares por posibles intoxicaciones debido al monóxido de carbono y es que parte de la sociedad se protege así por las bajas temperaturas. El jefe de los bomberos Osvaldo Villagrana Amaro informó que por fortuna no han atendido llamados de emergencia por el uso de anafres. No se ha generado la información que tenga como consecuencia el utilizar este tipo de equipos, pero si está latente, es una situación latente con las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días, es algo que mucha gente pudiera realizar. Si es importante, si lo van a hacer, hacerlo bajo todas las medidas precautorias. Hay quienes acostumbran en algunos casos a meter incluso leña encendida dentro de los hogares. Eso puede acarrear consecuencias, generar algún monóxido de carbono que pudiera intoxicar a quienes están habitando esa vivienda o bien el incendio, el conato, la quemadura por el mal manejo. El comandante de bomberos explicó también que la ciudadanía corre riesgo al utilizar anafres y calentones, pues además de poder sufrir intoxicaciones, se puede incendiar la vivienda. No hemos tenido, como les comento, algún servicio relacionado a ese tipo de problemas. Esperemos seguir con esa cifra cero, pero sí es importante que la ciudadanía comprenda que el utilizar ese tipo de equipos es hacerlo bajo todas las medidas precautorias posibles. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.